vamos a crear nuestra primera clase acá en el editor de código tengo abierto un archivo llamado saiyajin.php le he colocado este nombre ya que vamos a trabajar con el anime de dragon ball para explicar lo que son los conceptos básicos de la programación orientada a objetos entonces este archivo también lo tengo abierto acá en el navegador sería acá está en blanco entonces lo primero que vamos a hacer es abrir código php en este caso no lo vamos a cerrar ya que vamos a trabajar únicamente con código php entonces para crear una clase lo que se hace es colocar la palabra reservada class de esta forma luego damos un espacio y colocamos un nombre por convención o por estándar pues si la clase tiene más de una palabra en su nombre lo que se hace es colocarle la primera letra en mayúsculas por ejemplo supongamos que a esta clase queremos llamarle mi primera clase tendría que colocar la m mayúscula luego la p mayúscula y por último la c mayúscula entonces sería mi primera clase como ven la primera letra de cada palabra es en mayúsculas pero en este caso el nombre que va a tener será pues hay allí voy a colocarle si hay allí en acá yo creo que así se escribe y si no es así pues ustedes me corrigen en la parte de los comentarios luego de haber colocado el nombre lo que se hace es abrir y cerrar llaves de esta forma ya tenemos creada lo que es nuestra primera clase aunque todavía pues no hemos definido lo que son los métodos y atributos los métodos y atributos van definidos o colocados dentro de estas dos llaves entonces acá vamos a dar unos enter y vamos a crear lo que es nuestro primer atributo o nuestra primera variable de la clase lo primero debemos de colocar lo que es el modificador de acceso en este caso lo voy a colocar public es decir va a ser público esto de los modificadores de acceso lo vamos a dar más adelante en un tema aparte de momento lo vamos a dejar siempre en público y después como repito en un nuevo vídeo lo vamos a aplicar todo cómo funciona entonces decimos public y luego le colocamos o definimos lo que es la variable se define tal cual es en php normal entonces vamos a darle por ejemplo a este atributo el valor de nombre o el nombre valga la redundancia nombre como lo vemos acá y colocamos punto y como los atributos pueden llevar un valor definido o no cuando no lo definimos como en este caso php lo que hace es asignarle el valor de null ya que no tiene ningún valor definido pero también podemos definirlo yo le puedo decir que este nombre va a tener un valor por ejemplo que se llame o que sea goku entonces ahora tiene un string con valor goku lo que es este atributo llamado nombre en este caso cuando no tipamos lo que son los atributos o estas variables php automáticamente le da un tipo de dato por ejemplo como ésta tiene un valor de string este va a ser un atributo de tipo string pero también nosotros podemos hacer lo que es un tipado estricto es decir definirle un tipo de datos y se coloca después de el modificador de acceso lo voy a decir yo aquí por ejemplo que este atributo nombre o esta variable nombre va a ser de tipo string o cadena de texto entonces si ven también podemos definirlo de esta forma vamos a crear otro vamos a colocarle siempre public recordemos que esto lo vamos a explicar más adelante le voy a decir que este atributo va a ser de tipo int es decir un entero y le vamos a dar un nombre o vamos a crear la variable le voy a decir que va a ser nivel y un bajo pelea es igual y le voy a definir un valor coloquemos por ejemplo de mil y listo entonces si ven ya he creado dos atributos acá en mi clase recordemos que podemos tipar lo si queremos no es obligatorio hacerlo pero si queremos un tipado estricto podemos definirle qué tipo de dato va a ser el atributo o variable tenemos string tenemos int si este fuera un valor flotante o que llevará decimales se le coloca aquí flow at sería flow at de forma me equivocado listo también si fuera un valor booleano es decir true o false aquí deberíamos de colocarle bull y listo entonces de esta forma también funcionaría en este caso daría un error ya que este es un valor entero y aquí estamos diciéndole que sí o sí debe de ser de tipo booleano vamos a dejarlo en int y listo ahora vamos a crear lo que es nuestro primer método o nuestra primera función para lo que es esta clase llamada sea y vamos a darle un entre acá y también lo primero que se hace es colocarle el modificador de acceso vamos a colocarle aquí lo que es public recordemos que esto pues siempre lo vamos a ver más adelante ya que aquí tenemos lo que es public tenemos también protected y private entonces eso lo vamos a ver el vídeo dedicado a ese tema entonces después de colocar el modificador de acceso le colocamos la palabra función y luego lo que es un nombre vamos a dar un espacio y los nombres pues también vamos a empezarlos con una letra mayúscula por ejemplo a esta función o a este método le vamos a llamar saludar voy a colocarle aquí saludar con esa mayúscula las funciones llevan paréntesis aquí abrimos cerramos paréntesis aquí pueden llevar o no lo que son parámetros vamos a abrir y cerrar llaves y de esta forma hemos creado lo que es nuestra primera función como repito aquí llevan parámetros es decir son variables o valores que se le pasan a las funciones que son valores que no pertenecen a la clase es decir son valores que le pasamos fuera de la clase a las funciones entonces por ejemplo aquí digamos que yo quiero pasarle un texto acá sería de la siguiente forma crearía una variable que se llamará texto entonces esta variable no pertenece a lo que es la clase ya que no está definida aquí sino que es un valor que le vamos a pasar cuando utilicemos lo que es la clase también estos parámetros se pueden tipar como ya vimos en esta parte de aquí yo podría colocarle que el texto debe de ser un string o una cadena de texto si fuera un entero pasará int si fuera un flotante o decimal float y si fuera un valor booleano sería bull como ya vimos entonces de momento no le vamos a pasar un parámetro y vamos a hacer lo siguiente esta función pues únicamente va a devolver lo que es un texto recordemos que todas las funciones siempre devuelven algo entonces aquí va a ser con retorno vamos a devolver lo que es un texto vamos a abrir comillas vamos a decirle aquí que va a devolver el texto hola soy damos un espacio y le vamos a concatenar el valor de este atributo llamado nombre para poder acceder acá primero vamos a colocar un punto como les decía para poder acceder a esos atributos utiliza la palabra reservada dice en conjunto con el símbolo de dólar entonces primero colocamos 5 dólar luego dice que quiere decir este objeto y luego con el símbolo de flecha que sería guión mayor ya podemos acceder tanto a sus atributos como métodos en este caso vamos a utilizar lo que es el atributo nombre en este caso ya no se le coloca lo que es el símbolo de dólar así que no únicamente el nombre para este caso pues va a ser lo que es el nombre primero lo colocamos aquí y listo al utilizar lo que es este método o esta función pues lo que va a hacer es devolver hola soy goku porque este es el valor que tiene lo que es ese atributo entonces recordemos con this hacemos referencia a este objeto y con el símbolo de flecha podemos acceder a sus atributos o a sus métodos en este caso como es un atributo únicamente le colocamos lo que es el nombre que tiene el atributo que en este caso pues es nombre vamos a crear otra función o método vamos a llamarle por ejemplo nivel de pelea pero siempre colocamos primero el modificador de acceso que sería public luego colocamos la palabra función y le vamos a dar un nombre vamos a llamarle nivel de pelea vamos a abrir y cerrar paréntesis y vamos a abrir y cerrar llaves también acá también se me olvida pues que las funciones las podemos tipar es decir podemos decirle qué tipo de datos debe de devolver por ejemplo en esta de acá se llama saludar después de aquí de los dos de los paréntesis podríamos colocarle dos puntos y el tipo de datos vamos a colocarle aquí por ejemplo string estoy diciéndole que esta función sí o sí debe de devolver lo que es una cadena de texto entonces con esto estamos tipando lo que la función obligatoriamente debe de devolver el tipo de datos que tenemos acá en este caso pues si funcionaría no marcaría ningún error ya que en este caso si estamos devolviendo lo que es una cadena de texto si yo le colocase aquí por ejemplo lo que es int estoy diciéndole que esta función sí debe de devolver lo que es un entero sí o sí en este caso marcaría un error ya que aquí está devolviendo lo que es una cadena de texto aquí también podría colocarle plot para devolver lo que es un flotante o un decimal acá si quisiera que devolviera lo que es obligatoriamente un booleano aquí colocará bull y así podemos tipar lo que son las funciones si queremos en este caso no lo vamos a colocar vamos a decirle únicamente que va a devolver lo que es este string vamos a terminar de programar esta parte de acá y aquí en el nivel de pelea simplemente vamos a devolver lo que es también un string vamos a colocar retorno y le vamos a colocar lo que es un texto vamos a decirle por ejemplo goku que es el atributo nombre tiene un nivel de pelea de y le vamos a concatenar lo que es el valor que tiene este atributo entonces aquí recordemos que con 10 accedemos a los métodos y atributos de lo que es esta clase entonces vamos a decirle aquí con 10 colocamos el símbolo la fecha que hay un mayor llamamos el atributo nombre lo colocamos un punto para concatenar lo que es un texto acá entre comillas vamos a darle un espacio vamos a decirle tiene un nivel de pelea de vamos a darle un espacio y le vamos a concatenar lo que es este atributo que tenemos acá que se llama nivel y un bajo pelea vamos a ponerle un punto colocamos 10 y un mayor y colocamos nivel y un bajo pelea y finalizamos con punto y coma entonces ven que con 10 podemos acceder a los atributos y también a los métodos por ejemplo si yo quisiera concatenar le aquí a este texto que tenemos acá lo que devuelve esta función aquí colocaría la siguiente forma colocaría 10 y un mayor y aquí le colocará lo que es el nombre de lo que es el método o la función y con paréntesis esa es la única diferencia ya que los atributos únicamente se llaman por el nombre y los métodos se llaman al final con paréntesis entonces vamos a dejarlo como lo teníamos acá luego vamos a hacer un ejemplo para que vean que si funciona y este sería pues el primer vídeo donde hemos aprendido a crear lo que es nuestra clase o nuestro molde para poder crear lo que son objetos a partir de esta clase ya vimos cómo definir lo que son los atributos podemos tipar los si queremos o no es decir colocar un tipado estricto que sea de un tipo de dato en específico también podemos tipar las funciones si queremos en este caso no lo hemos colocado que también hemos aprendido que con this accedemos tanto a los métodos y atributos de la clase de la clase o no es decir no lo hemos aprendido que en este caso no lo hemos aprendido que el método está bien que tenemos que hacer un tema muy importante que nosotros queremos